Hola chiquillos, me piden que haga un video sobre el tema extraterrestre, pues bien les comento, no me siento muy capacitada de elaborar estos temas, aunque si tengo mucha información de canales de youtubers que hablan de ello. Lo que se le ocurrió a esta cabecita loca fue comentar un post elaborado por Parceriza, se me hace muy buen colaborador de estos temas, además de impresionarme un poco, es verdad, con temas reptilianos. En esta oportunidad escuché el comentario en su canal de Enrique Pérez, otro youtuber que me gusta, me pareció genial su participación. Él habla del cuadro de Francisco de Goya titulado San Francisco de Borja y el mendigo impenitente, pintado en 1788. Enrique Pérez destripa sabiamente la pintura y nos comenta que, dice que es un cuadro interesantísimo como Goya tenía conocimiento de la realidad para la época. La parte de arriba del cuadro, se miran unas cortinas en forma piramidal, él sugiere que se están abriendo al oculto. Se pueden ver los reptiles de la cuarta dimensión, entre comillas ya les había comentado, por eso no debemos de tocar la cuarta dimensión. También observamos una ventana que tiene un plano cartesiano, representa a la dualidad que venimos a experimentar a la tercera dimensión. El cura tiene la luna en su cabeza, la disimula como el halo de santidad, pero comprendemos que representa el solsticio de invierno. La luna es base de los reptilianos, es según Enrique, un satélite artificial que sirve de canalización a los reptilianos de la tercera a la cuarta dimensión, protege a los reptiles de nuestra vibración y estos bichos viven dentro de la luna. Jesús crucificado, como ven en el cuadro, hace referencia a la constelación de la cruz y está alumbrando a los reptiles y con la luna alineada representa el solsticio de invierno. El cura con la mano extendida dice, dejo atrás la realidad holográfica de los cinco sentidos cuando llega el solsticio de invierno para que los reptiles de la cuarta puedan manifestarse en la tercera nuestra, gracias a las familias reales. Aunque a esta altura del partido la gente se ríe de este tema, lo que no saben es la gran manipulación a que son guiados por estos alien horrendos. Gracias por ver el video.